¿Qué tal amigos de San Juan TV? En esta ocasión les traigo una cápsula sobre los perros ya de avanzada edad. ¿Cuál es su cuidado y qué es lo que requieren su alimentación? Pues como ustedes puedan ver, esta es una hembra que se llama Eda. Ella ya tiene alrededor de 10 años más o menos, 9 años, 10 años por ahí. Es una hembra de compañía. Ella ya está un poquito desgastada de sus articulaciones, ya es una hembra más de compañía. Si ustedes la pueden ver, se agita ya muy rápido, se echa, al contrario de los perros de utilidad. Y en esta ocasión me han preguntado cuáles son los cuidados, porque cuando llegan a esta etapa normalmente les vemos ya muchos problemas, hasta como nosotros en los seres humanos. Normalmente los problemas que presentan es la digestión y lo que es el desgaste de sus articulaciones. A ella siempre le gustaba mucho trotar, son perros trotadores. Esta era una perra de compañía, la sacaba al campo junto con ella y se la pasaba todo el día trotando. Esta podía estar 20, 25 kilómetros trotando. Ahorita pues ya es una perra más de compañía, ya llegó a su etapa donde pues ella ya nomás se la pasa un poquito ya echada, ya está más tranquila. Y ella ya tiene un poquito de cuidados especiales. Y lo mismo se los recomiendo a todos los televidentes que están por ahí. O la gente que me ha preguntado cuál sería alguno de los tips. Pues normalmente yo lo que hago con ella, aquí tenemos lo que es, yo le doy lo que son unas pastillas, lo que es glucosamina con ditromina. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para, esto es como echarle el aceitito a los huesos. Esto es para las articulaciones. ¿Para qué? Esto le ayuda a que tenga mejor una calidad de vida. Ahora, en la parte de alimentación, ella normalmente yo le bajo mucho lo que es la grasa. Ya le balanceo lo que es su comida, tanto como se la puedo dar cruda o en croqueta. Si ya tiene una dieta más balanceada, los tips, pues muy rápido. Ellas ahorita tienden mucho por su misma vejez, como no hacen mucha actividad, a comer mucho. Ese es un problema que de ahí puede venir lo que es hasta la diabetes, el sobrepeso, muchos problemas. Le vamos a complicar todavía lo que es las articulaciones. Entonces tenemos a ella que regularle lo que es también su alimentación, una alimentación adecuada. Ella, su dieta diaria puede ser 600 gramos a 700 gramos de croquetas, que es una perra con talla grande un poquito, dependiendo la talla de su mascota. O que es pollo crudo, normalmente en la misma cantidad. Después de ahí, lo que le damos, lo que es su pastilla, como se lo dije, normalmente contiene glucosamina, condotrimina. Ustedes también lo pueden usar, el de uso humano es recomendable o de la mejor manera siempre consulten a su médico veterinario cuáles son las que se recomiendan. Normalmente, pues yo le doy estas pastillas que son para uso canino, que le mejora la movilidad y el tratamiento articular. Mejora lo que es la calidad de la vida de ella. Ahorita les voy a mostrar rápidamente porque dice cómo se lo damos o cómo lo usamos. Un tip muy fácil. Lógico, ya por mi experiencia, yo tengo un manejo más fácil con los perros. Muchos lo usan que en una salchicha, en el alimento, o a veces se la muelen. Normalmente, pues tenemos que tener cuidado. Si se la damos a nuestra mascota, hay que tener o fijarnos que se la coman. Porque a veces la mascota lo hace a un lado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a veces no les gusta el sabor. Y ahorita, pues, ¿qué es lo que yo hago normalmente con Eda? Este, pues normalmente llego y ya después esto puede ser, esto es una diaria su tratamiento. Esto es una diaria, se la pueden dar por 30 días a veces dos meses. Y así mismo, lo podemos postular a seis meses. No todo el tiempo lo podemos, dependiendo las recomendaciones de su médico o como ustedes vayan viendo la movilidad de su perro. Normalmente yo siempre le detengo lo que es la cabeza a nuestra perra para neutralizarla. Normalmente esta es una perra, pues, de compañía, no es agresiva. Ya es grande de edad, tiene un manejo muy rápido de hacerlo. Abremos el hocico, lo ponemos y empujamos con nuestro dedo hacia atrás. Cerramos. Checamos que nuestra perra ya lo... Y ahí está listo. Y listo. Quedó ya nuestra perra que le estamos dando lo que es su... Un poco más de... De mejorarle su calidad de vida. Pues, bueno, amigos de San Juan TV, alguna duda o sugerencia que tengan sobre nuestras mascotas, algún tip que tengan, duda, no sé. Hay muchas preguntas, hay muchas... La vida del perro es muy grande y cada perro o miembro de nuestra manada presenta diferentes cosas. Si tienen algún tip o también, déjenoslo saber o alguna pregunta, déjenoslo saber en nuestra página de San Juan TV, algunos de nuestros comentarios. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.